¿Qué es la inmunoterapia? Los primeros indicios de actividad en una serie de tumores y se hacían unas vacunas y se hacían toda una serie de abordajes, pero la inmunoterapia ha irrumpido ahora con un tratamiento bastante clásico en el sentido de que son medicamentos que se ponen intravenosos cada dos o tres semanas, tienen muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia, no hay toxidad hematológica, no hay toxidad cutánea, hay menos diarreas, hay menos cansancio. Y son tratamientos bastante tolerables. La tasa de respuestas es más o menos el 20% en todo tipo de tumores y estamos en este momento averiguando si hay algunas características tumorales que hagan que la tasa de respuestas sea muy alta cuando se cumplen determinados criterios. Y esto seguramente es un campo que va a avanzar mucho en los próximos años. No muchos años, en pocos años porque va muy deprisa la investigación en inmunoterapia. También son medicamentos que como se pueden combinar con la quimioterapia, con la radioterapia, con la cirugía y con todos los tratamientos anteriores, pues son tratamientos que tienen un potencial también de aumentar la eficacia de todos los tratamientos que se han conseguido hasta ahora. Bueno, la expectativa es razonablemente optimista en el sentido de que es un paso bastante sólido, ha llegado muy deprisa, está cumpliéndose un desarrollo muy acelerado de estos productos, están saliendo muchos productos, se han ampliado muchas indicaciones de tratamiento y tenemos una gran esperanza. Gracias.